Hola que tal amigos esta vez estamos en un nuevo video para el canal y esta vez les voy a enseñar una combinación de perks para Ghostface para evitar el Hen Rush y como ven para ganar literalmente una que otra partida a veces si la verdad es que el Hen Rush es imparable a veces es verdad que yo en rango 1 la verdad he batallado bastante con el único asesino con el que he llegado a rango 1 y sin problema y sin que me hagan Hen Rush ni nada es con Freddy Krueger la pesadilla ese la verdad es que es imparable ese de por si sin perks y nada es prácticamente el mejor asesino bueno para mi parecer el mejor asesino para unos es la enfermera la verdad que para mi para mi es muy buena la verdad pero yo que juego en Xbox la verdad es que se me dificulta un poco tan solo por por el control el mando siento que siento que en PC es un poco más funcional creo que creo que está pensada para los de PC no sé no lo sé hay muy buenos killers que son de Xbox que usan a la enfermera y prácticamente ganan la partida yo la verdad es que muy pocas ocasiones casi 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 nula siempre termino con un Hen Rush a la única forma en la que hago para salvar la partida es usando Maleficio Nadine Escapa combinado con Guardián de Sangre y la verdad es que con eso he tenido bastantes resultados ya todos están confiados ya todos están en la puerta entonces están en la puerta de salida y no se le esperan es algo muy muy repentino bueno vamos vamos con esta con esta partida vamos a intentar frenar el Hen Rush que que pues al parecer todavía sigue han hecho unas mejoras pero pero a mi parecer alguien que que no no juegue muy seguido y así la verdad es que casi ni disfruta el juego porque pierdes muy muy rápido bueno empezamos 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 con esto no sé dónde dejar el celular lo voy a dejar aquí a ver si si me logran escuchar ya si no si no me escuchan este la verdad la verdad la verdad es que esto fue demasiado bueno eh ni se la esperaban estaban arreglando motores muy rápido y todo ni siquiera se esperaban esto pero aquí el gran problema es que nadie venga a tirarme el palé nadie nadie eso eso es bueno vamos a seguir con esta partida la verdad es que va bastante bien uno cayó muy muy rápido no me quites ese grandioso poder ruina haciendo su trabajo ruina la verdad es que está haciendo muy bien su trabajo no sé si es a la que marqué si 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 es ella esta es a la que colgué si no 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 era la que colgué una disculpa perdón es que me confundí demasiado como que escuché su voz de Kate Dyson pero al parecer creo que no 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 fue ella eso es algo bastante malo porque la verdad es que se ayuda bastante ajá mira nada más aquí lo encontramos aquí jajaja y aquí está quien rompió mi ruina vas para el gancho lo tenemos lo tenemos la verdad es que he intentado hacer unos unos videos este grabados pero es que la verdad es que no no tengo como como hacer un stream no tengo este no tengo un buen equipo ni de iluminación tengo un poquito nada más y todo todo eso es este todo eso es un problema para poder hacer un streamer un buen video donde salga mi rostro porque así como que siento que casi uno se aprecia el estilo de juego y eso jajaja ¿qué también quieres? ¿quieres? déjame 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 cortearte amiguito esa chica fue bastante lista usó su usó su botiquín esto es bastante gracioso casi nunca me pasa esto con los killers pero bueno al menos no ha reventado ningún motor eso es bueno porque siempre con rush phase siempre pasa eso del gen rush es demasiado rápido ni cuenta te das cuando sientes ya uno y otro y otro motor seguidos la verdad es que va bastante bien vamos a tratar de ser sequilosos no 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 parece que estaban aquí pero creo que ya no están no escucho no escucho la reparación a mi parecer la percopresión estaría bastante bien con ghost phase pero aún no la logro desbloquear en él no es un asesino que use muy a menudo ya porque con la pesadilla me ha dado bastante buenos resultados y un gen rush así de la nada si la verdad es que casi ni se aprecia jugar así bueno al menos me ha llamado a donde está golpe decisivo si lo sabía no creo que sea pero la verdad es que es bastante malo arriesgar un motor por un cuelgue ya es ya lo que viene a veces yo siento que hubiera sido mejor que que se saliera corriendo y salvar su vida porque no no un cuelgue a la vez no es mucho pero a la vez es es bastante ya una más y y adiós esto es lo que les digo el gen rush a mi parecer una buena forma de usar a ghost phase es en las alturas puedes marcarlo sin que te vean creo que me ha visto me ha visto me ha visto me ha visto se ha quedado parado ahí te veo creo que me ves bueno te dejamos te dejamos vamos a seguir ya tenemos la verdad es que su habilidad me gusta bastante y aparte soy un gran fan de sus películas es esto esto es como jugar con tu ídolo como ser tu ídolo la verdad es que es bastante bueno que hayan pensado en meter a ghost phase es es uno de los mejores para mi parecer películas muy intrigantes y todo no algo me hace pensar que se han hecho no me gustan este motor esta a punto de explotar creo que traen escalofríos porque la verdad es que no los he encontrado es muy difícil encontrarlo justamente se marco en el momento en el que esta partida va bastante bien esta es una forma de frenar el gemrush con estas perks la verdad es que el gemrush es algo imposible de parar con un asesino que es un poco lento vamos a intentar irnos de la ventanita lo vemos muchas veces del honor agua lo comentários es Sigue con tu camino Eso, eso, eso Esa no me la esperaba Pero justamente va donde no hay ningún pale Ni para donde correr Me escuchan un segundo Ya, listo Ya nada más ese Henrush Solamente un motor Un solo motor ¿Cuántos cuelgues vamos? Vamos muy pocos cuelgues Me ha visto, me ha visto Este solamente lleva un cuelgue Eso fue la verdad, la verdad Bastante malo Me parece Chungo ¿Eso fue o no fue Chan? Esto es la verdad Vamos bien, vamos bien ¿En qué motor están? Están en el motor de allá Vamos a ganar un poco de tiempo Vamos a meter a este al sótano La verdad es que Siento que ya va muy avanzado esto Yo siento que ya Estoy Ya a punto de perder Esta partida Vean, vean nada más La intensidad El ritmo al que Estoy perdiendo esta partida Esta ya va para el hoyo Esta, esta ya va para el hoyo La verdad es que el Henrush Es bastante, bastante malo Con Ghostface Siendo un asesino Demasiado Fuerte a mi parecer Pero La velocidad No, no le ayuda mucho Eh, ellos solo se me están entregando No, no 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 ¡Gracias! Vamos a buscar, vamos a buscar Sé que se puede ganar aún la partida Bueno, vamos a deshacernos de uno Nos deshacemos de uno Esperamos a que venga por su amigo Lo cual creo que va a ser un poco difícil Sí, al parecer estaba abriendo la puerta Trae escalofríos, me parece Me parece Esto la verdad es que es muy divertido, demasiado divertido Demasiado divertido, hicieron su Ken Rush y todo Y miren nada más A mi parecer Esto no es muy buena idea, eh, amiga Va el otro Ya no tiene mucha salvación esto, eh A pesar de que fue una mala partida La verdad es que Es que esto es bastante bueno Vamos a tirar esto Vamos a seguir con la persecución Lo que él va a intentar hacer es regresar con su compañera Es regresar a curar a su compañera Eso es lo que va a intentar hacer Por un segundo, por un segundo Lo había perdido La verdad Lo reconozco Lo reconozco Lo reconozco Vamos a ver ¿Qué es lo que va a hacer? Esto es bastante gracioso, eh Tabla Acabas de pasar a la anciana Acabas de pasar a la anciana Oh, pero ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Rayos, rayos Me va Va a escapar Va a escapar Pero sí se puede Sí se puede Ya casi, ya casi lo alcanzo Y Ahí tenemos Partida ganada La verdad Por un segundo pensé Que iba a perder esta partida Pero Al parecer Todo, todo fue Marchando bastante bien Y a todos Me parece Me parece Que fueron los tres cuelgues Vamos Vamos a checar Vamos a checar O sea que Mínimo 31 mil O 30 mil puntos Son asegurados Ahí está Tres cuelgues Ninguna puerta abierta La verdad fue La verdad fue Bastante Bastante fácil La verdad no Yo pensé que Iba a perder Y bueno amigos Eso es todo Terminamos la partida Espero y pueda subir más videos Espero su apoyo Suscríbanse Suscríbanse No sé Este Recomiendan mis videos Y pues Muchas gracias Partida perfecta 32 mil puntos Fue bastante bien Solamente tuvimos Tres iridescentes Y uno En oro Sí por Por el Por la reparación De los generadores La verdad es que Es que creo que Que la perk De los mellizos Estaría mejor Voy a Voy a Voy a intentar Desbloquear esa Esa perk Y subiré un nuevo video Para que Chequemos Si Si le queda mejor A Ghostface Para evitar el Gen Rush Bueno eso Eso es todo por hoy Los dejo Y Adiós